Las fiestas patronales de la ciudad de Usulután en honor a Santa Catalina de Alejandría dieron inicio oficialmente con el tradicional desfile de correo que se realizó en las principales calles de la cabecera departamental. Las expectativas del comité de festejo son altas pues se esperan la presencia masiva de todos los usulutecos a las diferentes actividades que se han preparado para celebrar por todo lo alto. Esperamos que toda la gente se desista a todas las actividades, a todos los shows, los eventos que se han programado para que puedan disfrutar y gozar de estas fiestas en familia, en tranquilidad y con todas las actividades que hay. Aquí puede ver hay bastantes empresas que están participando, verdad, bastantes personas que están disfrutando del desfile, las autoridades, así es que contentos. Este año los festejos tienen una particularidad y es que se ha nominado a Santa Catalina como reina de las fiestas, por ello únicamente hay reina del carnaval quien asegura todo será un éxito para poder disfrutar en familia. Se le le atenta invitación a nuestros amigos televidentes que asistan a nuestras fiestas patronales y por supuesto que la disfrutemos de la mejor manera y sobre todo con devoción a nuestra Virgencita Santa Catalina de Alejandría. Todas las actividades se prolongarán hasta el próximo 27 de noviembre, donde se dará finalidad a las fiestas con un carnaval en el que habrá presencia de grupos artísticos originarios de la ciudad usuluteca. Este es un reporte especial desde Televisión Usuluteca, David Cruz, Telenoticias 21.